El profeta Aparte de que fue un incrédulo Que rebajó en su mente La obra y el misterio de Jesús Después Después de haber recibido el milagro Así como los hijos de Israel Que después que cruzaron el mar rojo Después que saltaron el maná Después que saciaron su sed En el desierto Después de haber visto Tantos milagros Continuaban Con la índice de la crueldad Criticando a Dios Y a los libres de Dios Entonces La actitud de Simón Revela muchas cosas De la vida cristiana Pero antes de decirte Voy a decir lo primero Simón No solamente mostró Integridad hacia Dios Sino que también Demostró El gran problema El gran problema Del ser humano Que ha recibido Los ojos Miran para donde Para No hay forma de usted Verse a los delitos Usted siempre mira para donde La única manera De usted poder Percibir su rostro En el caso mío Lo bello que soy La única manera De usted Verse a usted mismo Es frente a que cosa Y la vida dice Que el espejo De Dios ¿Cuál es? La lima de la luz Es su palabra Que también es correcto La palabra de Dios Es una expansión Que lo lleva también ¿Verdad? De manera que Cuando usted Ve a Dios Ve su voluntad Ve la ley Ve la palabra Usted se recuerda Con su detalle Y entonces Ahí usted es un poquito Más tranquilo Porque se da cuenta Que está depenado Que tiene legales Y otras cosas Y usted es un poquito Más sensato ¿Eh? Entonces dice Oye Pero mejor yo Es verdad que Tiene uno de los espejos Pero yo tampoco Yo no estoy mirando De la gente Porque yo tampoco Me mira Él no se apega Porque yo tampoco ¿Eh? Renato tiene un Por lo que Alive el sensato Ah Pero yo vine Pero yo si pego Quizás Vine con otra Un pecado ¿Qué pego que eso? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo Dile? Ah Pero si usted No se está A mi uno del espejo Se va a acostumbrar A mirar Siempre La voluntad Y entonces Como Simón No se estaba viendo En el espejo De la voluntad de Dios De la palabra de Dios De la ley de Dios Él veía a otros Pero no se veía a él Entonces Él dijo ¡Pecador! Pero fue tan cívico Que la acusa La condena De un pecado De un común ¿Me está entendiendo la idea? Es como que Yo y mi hermano Estamos robando Y a él Va a ganar A mi amigo Y yo me acuicio A certificar Con traje Sí Sí Es un detonazo Es verdad Yo lo vi Y mi hermano Ha sido Perdón acá Probablemente Que estamos robando ¿Qué más? Espera ¿Me está entendiendo? Así piensa El ser humano Y así pensó Simón Simón En primer lugar Fue Incrédulo Cuando albede De Jesús A su poder A pesar de Haber Seguido Y Segundo Su actitud Fue De usar A los otros Samuel Es una Predator Y lo Camilo Es un El problema Hermanos No solamente La vida En usted Militar A otros Llegar Con otro A otros Salud Más Usted tiene que Cultural también Lo que usted piensa Porque si usted Se acostumbra En su corazón A usar a otro A verle Lo que es como el otro Y no hace un ejercicio De Mirarse Del arte de Cristo Usted Entonces Usted va a terminar Finalmente Siente un fariseo El bien Que está bien Y el otro Que está mal A pesar De las Críticas A pesar De la Amnistía De los discípulos Incitados Por Buda A pesar Del mal Pensamiento Que tenía De las